Cuando estoy sin tiempo, hago este plato fácil y delicioso. En una olla mediana a fuego medio con agua hirviendo, comienza añadiendo un paquetito de 80 gramos de fideos instantáneos y déjalos cocinar durante 3 minutos. Este es el punto ideal. Retíralos del fuego, escurre toda el agua y reserva. Luego, en un bol pequeño, agrega 2 huevos enteros. Y para condimentar, añade una pizca de sal, una generosa pizca de pimienta negra y mezcla hasta que esté homogéneo. Después, en una sartén grande a fuego medio bajo, agrega una cucharada de mantequilla sin sal y mezcla hasta que se derrita. Cuando esto ocurra, agrega 2 dientes de ajo cortados en cubitos y sofríelos hasta que estén dorados. Ahora, añade medio pimiento verde, medio pimiento rojo y sofríelos por un minuto más. A continuación, agrega los fideos que cocinamos y mezcla para incorporar. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero invierte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Luego, pasa los fideos hacia un lado de la sartén. Del otro lado, agrega los huevos que preparamos y mezcla hasta que estén cocidos. Cuando esto ocurra, coloca los huevos sobre los fideos. Agrega 100 gramos de camarones grises, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra y sofríelos por un minuto. Añade una cucharada de salsa de soya y mezcla una última vez. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Para finalizar, agrega cebollín al gusto. ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puede servirte y disfrutarla! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!